¡Oh! ¡Estamos en directo! ¡Estamos en directo! ¿Qué tal estáis? Bueno, para no perder las buenas costumbres, el que esté viendo esto indiferido, que sé que luego lo veis miles de personas, pues avanzad un poquito hasta que pensemos. Pero antes deciros que vamos a tratar la aparición estelar de Ana María Aldón en Viva la Vida. Yo de verdad lo digo cada vez que hablo de esta mujer, yo no tengo nada personal contra Ana María Aldón, a mí no me ha hecho nada. A lo mejor luego si nos quedamos a tomar un café con esta señora, es una persona maravillosa, entrañable y estupenda, pero lo que es como personaje público deja mucho que desear y a mí me pone muchas veces un poquito nervioso cuando la escucho hablar. Entonces tengo los clips de su aparición, he subido dos vídeos al canal de la aparición de Ana María Aldón, pero tengo ya todos los clips completos, que me ha pasado Rosa, que hoy no va a poder estar. Entonces quiero comentarlo con vosotros. No sé si haré un directo largo como ayer o al final pues estaremos un ahorito, un ahorito y pico, ya iremos viendo, ¿vale? Eso sí, os voy a pedir que si hacéis el favor le deis like al directo y lo compartáis. En Twitter he puesto un tuit por si os queréis pasar por ahí y lo compartís. Y darle like, darle like al directo para así posicionarle y que venga más gente y todo, ¿vale? Luego pues eso, va a tratar el directo básicamente de esto. Luego os pondré en Instagram para que nos mandéis audios con vuestra opinión para escucharla, por supuesto. Y esperemos que no se nos caiga un ojo y nos explote la cabeza porque con esta señora es impresionante el cinismo y la hipocresía que tiene. O sea, yo cada vez que la escucho hablar, de verdad, digo, venga, no pasa nada, vamos a modo zen. Modo zen, vamos a escucharla a modo zen. Pero es que se pone a hablar, se pone a argumentar, te hace lo blanco-negro. Y no nos gusta que nos llamen tontos a la cara. De hecho, en uno de los vídeos he comentado, incluso las carrasquistas que hay en el plato, que vais a ver las preguntas que lanzan Pilar Vidal, Isabel Rávago, Avilés, que son carrasquistas, que ya les conocemos aquí en el canal, ¿no? Pues incluso estas personas podemos tener la opinión que tenemos, porque es que son también para echar de comer aparte, pero son personas al fin y al cabo, por mucho que vosotros digáis que no. Entonces, como personas, pues le revienta, igual que a nosotros, que nos llamen tontos a la cara. Entonces le hacen unas preguntas y vamos, tremendo. Raquel Boyo la desmonta, Raquel Boyo la desmonta. Tengo cinco clips, no sé si te saldrá Avilés, que por lo visto la ha liado. Pero bueno, hay contenido para comentar y que veáis la estulticia y la caradura que le echa esta mujer a la vida. A mí me parece impresionante, no sé a vosotros, ahora me diréis. Vamos a pasar al chat, lo he dicho, el que lo esté viendo en diferido, muchísimas gracias, eres nuevo por aquí, suscríbete con la campanita, totalmente gratuito. Y comenta. Sé que muchas veces no puedo comentar a todos, me gustaría comentaros a todos, pero tenéis que entender que sois muchísimos, entonces no puedo comentar a todo el mundo. Pero de vez en cuando comento, di corazoncito y voy haciendo lo que puedo, ¿vale? Así que lo he dicho, compartid el directo y dadle like, por favor. Bueno, vamos a pasar a nuestro queridísimo chat. Queridísimo chat. A ver quién ha venido. Sophie Brava, buenas noches. Araceli Ruiz, ¿qué tal estás? Mi Mariluz Arezouto. Hola Javi. Espera, espera, espera. A ver si no nos falla la conexión. A ver si no nos falla la conexión. Un momentito. Un momentito. Uf, me lo voy a poner en el móvil, ¿vale? Me lo voy a poner en el móvil, pues si nos falla la conexión, espero que no. Esto se supone que está en verde ya. Voy a retirar cosas de aquí. Voy a quitar el wifi del móvil, ¿vale? Voy a poner esto en silencio. Y espero que no nos falle. Bueno, sigo. Mi Mariluz Arezouto que dice, hola Javi, espero hoy no quedarme dormida a mitad de directo. No pasa nada, Mariluz. Tú lo ves en diferido tranquilamente, no pasa nada. Si tienes que dormir, por lo menos te duermes con mi cara. No es muy agradable mi cara, Mariluz. Igual tienes pesadillas, pero bueno. Algo se podrá hacer. Vanessa Ocaña, buenas noches. Abriendo el bar, ¿qué tal estás? Guapísima. María del Carmen Buzón. Zofia, ¿eh? Zofia Anafila. Lo veas, ¿no? Ana María García Anguiz. Raquel Vicente Morán. José Luis Corbacho. Sandra Rivas, mi alquimista que lleva tres meses de miembro. Os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal desde 0.99. Aparte de darle like y compartir, que es totalmente gratuito. Y si quieres colaborar, tenéis chat y el bizun por ahí abajo, ¿vale? Muchas gracias, alquimista, por llevar tres meses. Cristina Huesca, ¿qué tal está guapísima? LQ Graciela, a Colúa. Buenas noches, ¿no? ¿Cómo estás, a Colúa? Dicho bien tu nombre, ¿eh? Ya lo digo bien. Ya lo digo bien. El otro día me quedé rayado viendo un comentario de a Colúa. Y digo, tío, ¿por qué yo la digo a ella? A Colúa. Y cuando dices búho, que también lleva H intercalada, dices búho, cuando... ¿No? Enhorabuena. Y digo, a Colúa. ¿Pero por qué todo este tiempo a Colúa no le he dicho a Colúa? O sea, es cosas de la vida, a Colúa. María del Carmen Buzón de nuevo. María José Encinas Gallardo. Nala 2. Karen González. Seguimos. Ya se ha movido. Ya se ha movido el chat. José Luis Corbacho. ¿Qué pasa, tío Paletti? Gema Valverde. Marta. Juan Miguel Rivera Montero. ¿Qué tal estás? María Ángeles. María Lourdes Álvarez Pena. Sofi Brava. ¿Qué tal estás, Sofi? Saray Pérez Amarcos. María del Carmen Buzón, ya lo hemos dicho. Adoraciones de la Saavedra. Dolors Jiménez Sáenz. ¿Qué tal estás? María Ángeles Fernández Méndez con su croqueta al lado. Marta. Karen. C-C-P-197. Buenas noches. Laura Ruiz. Paloma Sánchez del Hierro. Carmen García. Ana María García Anguís. Ángeles Ares. Gloria Martínez. Nayat Daki Ben Abud. Te quejarás de pronunciación, ¿eh? A Colúa. Magaly Jiménez. María José de Los Ángeles Rodríguez Guerra. Teresa Ripol. ¿Qué tal estás? A mi ambada naroba, como siempre. Ambada naroba cuando se suscribió a mi canal hace ocho meses también me decía. Bueno, me dijo. Eres el único que ha pronunciado bien mi nombre a la primera. Me acuerdo de ese comentario. Hace ya ocho meses, por lo menos. Marisa Barcos. El apellido me lo voy a ahorrar, Marisa, ¿vale? Te mando un beso enorme. ¿Eh? Ya se ha movido otra vez. Es que esto no sé por qué se mueve. No sé por qué se mueve. Bueno, los que vais entrando, ¿vale? Porque es que no sé por qué se mueve. No lo entiendo. Marta, María Francisca, Pilar Ope, Lucinda, Milagros, Cristiano85, Nala. Todos los que vais entrando, buenas noches. Y gracias por venir. Como os digo, espero que no nos falle la conexión. Vamos a poner los clips porque es que son maravillosos. A mí Ana María Aldón me tiene fascinado. Es digno de estudio la hipocresía que tiene esta mujer en las venas. Y ya no es la hipocresía. O sea, ya es que es que no se corta un pelo. Es que te hace lo blanco-negro en tu cara, no se pone ni colorada. A mí me tiene fascinado esta muchacha. Llegado. Sí, de verdad. Todo lo que sé. Me tiene fascinado. Tengo cinco clips, ¿vale? Más o menos de ocho, seis, cinco minutos. Entonces vamos a comentarlo y luego os pondré el Instagram para que pongáis los audios que queráis, ¿vale? Así que vamos al lío sin perder tiempo porque no sé el tiempo que estaré. Así que... Ataque. Ha llegado todo lo que se ha dicho después de tu entrevista. O sea, estás absolutamente desconectada, relajada y tranquila. Me va a tocar a mí contarte todo lo que se ha comentado. Ana María, pues lo haré. Lo haré por ti. Bueno, tú evita... Bueno, aquí ya veis cómo está partiendo la situación. De momento nos quiere vender... Nos quiere vender, ¿vale? Que no ha visto nada de la entrevista. Nos quiere vender eso. Hay un rumor que dice Avilés. Lo que pasa es que no sé si tengo el clip, ¿vale? Porque he visto tres clips, son cinco, y dos los voy a reaccionar del tirón con vosotros al natural para no perder la esencia del canal. Pero lo que sí me ha llegado es que Avilés le dice a la cara a la María Aldón, dice, oye, ¿pero qué estás contando de que no has leído entrevistas, de que no sé qué? El que no lo ha leído ha sido Ortega Cano, la exclusiva que dio en lecturas. Y entonces, la ausencia, porque José Ortega Cano estuvo ayer, pero ahora no está ahí con ella, ella va a decir que es por motivos laborales, pero Avilés ha dicho, lo que pasa es que también para fíate tú de Avilés, pero bueno, yo os lo comento. Pero Avilés ha dicho que es que Ortega Cano habría leído hoy, o ayer por la noche, habría leído la exclusiva, la entrevista de la María Aldón cargando contra Gloria Camila el día 1 de junio, 16 aniversario de la muerte de su madre, pues bien, habría leído la exclusiva y se habría ido. Habría dicho Ortega Cano, mira que ahí te quedas, que yo me largo. Son informaciones de Avilés, ya sabemos cómo es Avilés, pero bueno, es posposible desde luego, porque claro, es que cargas contra tu hija, contra su hija. ¿Cómo está Ortega Cano? Voy a empezar por ahí. Bien, bien, él no está aquí. Lo sé, lo sé, lo ha comentado todo el mundo que no está ahí, pero ha estado, Ana María, ha estado, ¿habéis estado juntos? Sí, ha estado, sí. ¿Y se ha ido por algún motivo? Mira si es Cuca de Magarcía, que Magarcía, lógicamente, sabrá lo que ha dicho Avilés. ¿Y se ha ido por algún motivo? Perdonadme, porque estoy ronca por el polvo, las bebidas frías y esto. Y las cuerdas. Sí, se ha ido por compromisos laborales. Por compromisos laborales, también no es ninguna cosa, es lo que dice José Luis Corbacho. Fiarte de... Fiarte de... José Luis, no me vaciles. Fiarte de... De Avilés es como fiarte de Kiko Hernández. A ver, Ana María, es que no sé por dónde empezar. Porque... Realmente tú sabes... Tú sabes que cuando das una entrevista y además... Te has mojado, ¿eh? Ha sido... Ha sido muy clara en cuanto a ciertas cuestiones sobre la relación con tu marido, la relación con Gloria Camila... No ha sido sincera, Emma. Lo que pasa es que Emma está dando una cal y una de arena. No ha sido sincera. Es que ahora van a poner en este clip, que es el primero, van a poner un recopilatorio. Le van a poner a Ana María Aldo un recopilatorio de lo que habría dicho Gloria Camila sobre ella. Y... Y... No ha contestado a nada grave. Se ha inventado ella la gravedad. Porque Gloria Camila en ningún momento la ha atacado. Ningún momento ha dicho nada de lo que esta señora pretende meter en la cabeza del telespectador. El telespectador no te cree, Ana María Aldo. Yo lo siento de corazón. Tú estás vendiendo una moto desde hace ya tres o cuatro meses. La gente no te cree. Lo que pasa es que, bueno, pues queda morbillo comentar, pillar tus hipocresías... De repente, pues no sé, decimos, mira, Ana María Aldo lo que ha dicho se contradice con esto. Pero en realidad no te cree la gente. Yo creo que, bueno, que tal vez tú sepas que Viva la Vida se acaba y te intentas meter en el bando de la fábrica de la tele porque tienes esperanza de que esa gente siga. Porque si no, no entiendo estos movimientos absurdos, vamos. Lo que piensas de Rocío Carrasco. Has dado unos titulares potentes que cada uno ha interpretado a su manera. Yo te voy a pedir que escuches a Ana María. Uy, Ana María. A María Verdoy, que la estoy viendo ahí. Te va a dar una avanzadilla de lo que, bueno, de lo que ha ocurrido esta semana. Te aviso que tiene una mochila llena de piedras. Piedras en el camino. María, adelante. Aquí vamos a ver el resumen, ¿vale? Como os digo de las palabras de Lola Camila, que ya las sabemos, tenéis vídeos en el canal, seguramente las sepáis. Pero como vamos a ver los clips de Ana María contestando a esto, a su manera, pues para refrescarnos un poquito la memoria, han hecho un pequeño resumen, lo vemos y vemos que es algo repetitivo, lo pasamos, ¿vale? Os voy a ir dejando el Instagram. Os voy a ir dejando el Instagram en el chat. Tenéis el Instagram en el chat, ¿vale? Por si queréis, pues eso, ir comentando. Unas piedras, Edma, que pesan tanto, os lo puedo asegurar. Ahora luego os las voy a enseñar, ¿eh? Y vais a ver las rocas que lleva Ana María Aldón sobre sus hombros. Piedras, pues, que van pesando. Un momentito, un momentito, por favor. Aquí lo más importante son los miembros, ¿vale? Sofía, Ana, fila, se ha hecho miembro del canal. Muchísimas gracias, Sofía, por hacerte miembro del canal. Y bienvenida. Ahora, cuando seamos un poquito más de gente, voy a comentaros una cosa sobre la docu-serie, que a lo mejor os gusta y os anima a haceros miembros del canal, pero no es para que os hagáis miembros del canal. A ver, lógicamente, no sabéis cómo soy, que digo las cosas como son. Me interesa que seamos 50.000 miembros del canal, que me deis un euro cada uno y yo gano aquí 100.000 euros. Pero lo que os voy a decir ya no es por el dinero, es porque, como estoy pensando todo el rato cómo comentar la docu-serie, porque al ser de pago, pues a lo mejor no puedo poner clips. Se me ha ocurrido una manera que a lo mejor os parece bien. Y a lo mejor por un euro... A ver, os lo digo ya, luego lo voy diciendo, somos 500 personas. Se me ha ocurrido que os hagáis miembros del canal, que es 0.99, ¿vale? Entonces, me cojo la historia esta de mi teleplus y los días que voy a intentar cuadrar con mis compañeros para librar los días que emitan la docu-serie, entonces lo que hacemos es, nos venimos al canal de YouTube hablando claro y la vemos en directo nosotros, pero sólo para miembros. Entonces, al hacer un directo sólo para miembros, no me pueden tirar el canal, no me pueden tirar la emisión en directo porque es sólo para miembros, no es algo público. Entonces, bueno, si os parece buena idea, si veo que somos muchas personas, pues podemos hacer eso. Os hacéis miembros del canal, que vale un euro, que no es porque os hagáis miembros del canal, que me viene bien, ¿vale? Más si 0 no puedo ser, pero no lo he pensado por eso, lo he pensado para comentarlo. Entonces, comentamos en directo la docu-serie y después, cuando yo ya vea que puedo hacer vídeos públicos con clips de la docu-serie, pues hago vídeos. No sé qué os parece, ¿vale? A muchísimas gracias, Gatape, 5 meses de miembro, ¿eh? Cuidado. Somos 200 casi. ...cada vez más para nuestra compañera. La semana, ojo, va por su sexto día y no ha podido dejar más titulares sobre nuestra compañera. Pero, ¿dónde comienza todo esto? ¿Cuándo empieza a pesar tanto esta mochila? Bueno, nos podemos remontar a la Sálvame Fashion Week, pero más concretamente al pasado domingo aquí en Viva la Vida. ¿Qué pasaba entonces? Pues que Ana María escuchaba por primera vez en este plato las críticas de Gloria Camila a los diseños que ella había realizado para la pasarela. Un segundito, porque aquí antes está contando lo que tal. Ahí va a poner lo de Gloria Camila para refrescarnos. Buenas noches, Ro. A ver, dice... ¿Dónde lo he leído? Aquí. Sarai Péreda dice... Las emisiones de miembros también se pueden ver en diferido. Claro, las emisiones de miembros es como los directos normales. Se quedan en el canal, pero solo la pueden ver los miembros. A eso me refiero, ¿vale? Entonces, pues bueno, si os queréis hacer... Somos 200, si os queréis hacer miembros... Pues es que no sé, es que yo creo que si es de pago no lo voy a poder hacer en directo, ¿vale? Entonces, por eso... Sarai Péreda Marcos, seis meses. Muchísimas gracias. No sé por qué nos saltan las alarmas. Muchísimas gracias. Considero que Ana era mi amiga. Después de diez años, al final, dice que nunca hemos compartido con... No sé si lo voy a hacer, ¿eh? Es algo que se me ha ocurrido. No os aseguro de... Esto va a ser así. Pero es algo que se me ha ocurrido. Entonces, por la pestaña de miembros que os puedo mandar mensajes, pues os diré si al final lo hago o no lo hago o cómo lo haré, ¿vale? Pero comentarla vamos a comentar, lógicamente. Ya dejamos a Gloria. Evidencias, sí las hemos compartido. Cuando ella ha estado mal, yo he apoyado. Cuando ha estado bien, también me he alegrado por ella. Cuando ha necesitado consejos, opinión o ayuda con algo, yo he estado. Entonces, eso no sé qué lo hace si no es una amiga. O sea, aparte de ser la hija de tu marido, también consideraba que éramos amigas. Y ha dicho que no somos amigas, pues me ha quedado más claro. Había prometido que estas piedras... Las palabras de Gloria Camila, para nada un ataque, no puede ser más diplomática y no puede ser más educada esta chica. ¿Vale? Ya veis por dónde va el tema, ¿no? Para que veáis cómo recibe esas palabras Ana María Aldón y cómo las intenta transformar en un ataque recibido. Se la ve el plumerón. Pesaban mucho y estamos hablando de auténticas rocas. Y si una de esas piedras que lleva Ana María en su mochila es efectivamente, pues la de esa tensión con Gloria Camila. Y esa tensión solo había hecho que comenzar. Lo que no sabía entonces Gloria es que quedaban dos días para que Ana María diese la sorpresa. Una sorpresa en forma de portada y no con cualquier titular, no. Ana María Aldón contesta a Gloria Camila. Pero es que claro, es que vais a alucinar con lo de Ana María Aldón. Pero es que a mí me hace mucha gracia que la... A ver, todos sabemos lógicamente que si pone Ana María Aldón, contesta a Gloria Camila, va a cobrar más de caché porque se van a vender más revistas y toda la historia. Pero que es que lo que a mí me sorprende, me revienta la cabeza y las tripas y me pone nervioso porque a mí que me llamen tonto no me hace mucha gracia, es que quiera vender que contesta a Gloria Camila como si Gloria Camila la hubiese atacado de alguna forma. Y Gloria Camila no la ha atacado de ninguna forma. Si fue súper correcta la chavala, es que de hecho en su última intervención, en ya son las ocho, regateaba los temas porque seguro habrá hablado con su padre, Ortega Cano está en medio de los dos y habrá hablado con los dos, con las dos, y Gloria Camila por respeto a su padre habrá esquivado aún más los temas y ha regateado. Entonces, que esta señora diga, que contesta a Gloria Camila, que se ha sentido ofendida, que no sé qué, que no sé cuántos, me parece un chiste de mal gusto. Me hace un chiste de mal gusto. Somos 591, si le podéis dar a like, que es totalmente gratis, os lo agradezco, ¿vale? Así llegamos a los 600 likes. A Colúa ha ascendido, hablemos claro. A Colúa, muchísimas gracias cariño, te mando un beso gigantesco, gracias. Mirad cómo responde Ana María, ¿eh? O sea, Ana María, Gloria Camila, incluso la pillan la chavala ahí en la calle y mirad cómo responde, ¿eh? ¿No has visto la entrevista exportada de una revista? Y bueno, dice que ella nunca consentiría que su hija hablara mal de su marido. ¿Y cuál es el titular de la revista? El titular es, yo no permitiría que mi hija hablara mal de mi marido. ¿El titular de la revista? Ajá. Sí. Estoy segura de que Gloria Camila aparece en el titular. Segurísimo. Sí. Está visto que tengo que ser titular siempre para poder cobrar dinero. Y es una realidad lo que ha dicho Gloria Camila. Es que no se corte un pelo. Dice, estoy seguro que aparezco en el titular porque si Gloria Camila aparece en el titular, la persona que esté en esa revista va a cobrar más. Porque esa revista se va a vender más. Entonces, es que ha dicho una realidad como una casa. Pero es que esto no es un ataque. Esto es verdad. Porque Gloria Camila también tendrá que estar hasta ahí mismo. Porque dirá, oye, ¿qué pasa? Que es que yo no me meto aquí con nadie. Y me atacan por todos lados. Soy lo más correcta que puedo en los platos de televisión. Y esta señora se dedica a dar la vuelta a la tortilla para vender exclusivas y amasar dinero. María del Carmen Buzón ha ascendido a Charlemos Claro. Te mando un beso gigante. Muchísimas gracias, María del Carmen. Gracias. Yo tampoco prometiría que nadie hablase mal de nadie de mi familia. ¿Tú crees que ella lo hace? Adiós, gracias. Adiós, gracias. Pero, ¿qué decía Ana María en esa exclusiva? Bueno, aunque Gloria tiene clarísimo que es la protagonista, lo cierto es que nuestra colaboradora ha contestado a todos los frentes que parece tener ahora abiertos. Sí, incluido la supuesta crisis con su marido. No entendí el escándalo. Quise prestarle mi mano y decir, o sales tú o nos hundimos los dos. Y yo no quiero hundirme. Quiero que salgas tú. No se trataba de una... A ver, a ver, yo te voy a explicar el escándalo, Ana María. Tú dices, sales tú o salgo yo, no entiendo el escándalo, pues yo te lo voy a explicar. José Ortega Cano es una persona que ha demostrado que no le gusta este tipo de circos. Es una persona tranquila, que le gusta estar en su hogar, con su familia y sin estos circos. Entonces Ortega Cano y el resto de las personas hemos entendido que tú, sin venir a cuento y sin que nadie te pregunte, sueltas la bomba, porque fue un bombazo. Sueltas, pum, esto. Y claro, Ortega Cano alucinaría en colores como el resto de la gente, porque nadie entendió que lo soltases. Entonces la polémica viene de ahí. Está muy bien que le digas, o sales tú o nos hundimos los dos. No quiero hundirme. Quiero que nuestro matrimonio reflote y seamos maravillosos y hagamos cosas juntos. Y me quiero ir aquí, ir al rocío de fiesta. Y eso es maravilloso. Si eso no se te critica, lo que se te critica es que lo hagas públicamente con una intención torticera detrás. Con una intención torticera detrás que además quieres camuflar con caras de sorpresa de Oh, pero ¿y esto? ¿Por qué me vienen los ataques? Y negando la realidad. Eso es lo que se te echa en cara. No que lo digas, o no que lo hubieses hablado en privado. No, se te... La gente alucina porque es una estrategia clara y nos llamas tontos. La crisis en sí se trataba de salgamos del pozo porque me ahogo. Y con el niño no podemos permitíroslo. ¿Y él se ha dado cuenta? Sí, está surtiendo efecto. Él tiene mucha energía. A veces digo, Jolip, sí se ríe. Empieza a bailar la cocina, cosas que no te las esperas y que no hago yo. Gloria Camila dio a entender que eras egoísta porque no te ponías en la piel de su padre. Todos los que se metan en... Pero es que esto, ¿ves? Es que luego más adelante lo que le contesta Raquel Bollo. Ella pone de excusa, que no se la crea nadie, que ella no vio las palabras de... Porque, a ver, os explico. La exclusiva salió el miércoles, pero se hizo el viernes por la mañana. Y las palabras de Gloria Camila, las que hemos visto, fueron del jueves por la tarde, ¿vale? Y entonces esta señora pone de excusa que, claro, que ella no había visto las palabras de Gloria Camila y que eran porque el jueves por la noche tenía que recoger el taller y tenía que hacer cosas y tenía que dormir y que entonces no vio las palabras de Gloria Camila y al día siguiente se fue a la exclusiva. Entonces se fiaba de lo que les decían los de lecturas. Punto número uno, eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie, ¿vale? Punto número dos, si tú vas a hacer una exclusiva al día siguiente que sabes perfectamente que el tema a tratar va a ser Gloria Camila, qué menos, qué menos que te veas las palabras de Gloria Camila de las que te van a preguntar. ¿Por qué? Porque pasamos al punto número tres. Sabes que lecturas es el panfleto de la fábrica de la tele y lógicamente lo que van a intentar es envenenarte la cabeza para que tú despotriques contra Gloria Camila y Ortega Cano y así vender más revistas y tener más programas. Pero vamos, que todo se desmonta con el punto número uno, que no se lo cree nadie. Que no se lo cree nadie, que tú te viste las palabras de Gloria Camila y tú sabías perfectamente todo, lo que pasa que para tu estrategia que llevo diciendo 800 veces y 800.000 durante estos meses, pues te dan igual. Mira, si Gloria Camila llega a decir Hola, buenas tardes Ana María Aldón, hubiese hecho la exclusiva igualmente porque, oh Dios mío, el tono en el que dice buenos días o buenas tardes o buenas noches no me cuadra porque la ceja de arriba y pum, exclusiva. Entonces, es que se ve, es que se ve. En un matrimonio se están metiendo en un terreno que no es el suyo. Pues sí, esa supuesta crisis con Ortega Cano, ojo, es una de esas piedras que Ana lleva en su mochila. Un frente que no se cierra en la entrevista hasta que, por supuesto, no se pone sobre la mesa igual que yo esta roca, esta nueva piedra de Ortega Cano. Pues este momento que estamos viendo aquí, es decir, el encuentro entre Mario y mujer en plena salvo de Fashion Week. Un momento, recordemos, descrito como frío por muchos. Algunos consideran que no hiciste demasiado caso de tu marido. Me están dando una ovación y voy a estar, mira a mi marido. Pues no, señores, a él qué le va a parecer mal. Estamos juntos todos los días. ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Una reverencia? Esto ya lo he dicho doscientas veces, no me voy a repetir, porque esto yo creo que todos somos aquí mayorcitos, para saber que Ortega Cano se metió por su mujer en un nido de víboras y de gente que le despellejó y le va a despellejar, y qué menos que mostrar cariño, ya que tú has tenido la poca dignidad de ir a un sitio donde han destrozado a tu marido simplemente para dar notoriedad a tu nuevo estilo de vida de ser modista y tal. Tú no tienes dignidad, perfecto, pero el hombre ha ido ahí porque te quiere, porque te quiere, por mucho que digas que no se lo has pedido, ha ido ahí porque te quiere, y sabes perfectamente que el hombre no estaba pasando un rato agradable porque eso es un nido de víboras. Entonces no me voy a volver a repetir. Tenías que haberle dado el abrazo que le diste a Jorge Javier y el beso en la boca que le diste a Joao, al maestro Joao este que también, tela marinera, pues esos dos gestos tan efusivos, te los tenías que haber dado a tu marido delante de todo el mundo. Que tú te quieres excusar con estas historias que estás contando, perfecto, pero la frase que voy a repetir durante todo el directo no cuela. Nos han de haber sido fría con él. Yo en las calenturas en la cama, no en el plato de Sálvame. Pues hablando de calenturas caliente también se ponía cada vez más la entrevista, pero antes de meternos de lleno en las palabras de Ana María sobre Gloria Camila, vamos a ver otra reacción a esa exclusiva, nada menos que la de Rocío Flores, otra de esas piedras de la mochila de Ana María de estos días. Pues así, rápida y sencillamente nos daba Rob su opinión. Rápido y sencillo, pienso que esta portada se la podría haber ahorrado esta semana, creo que no era el día ni el momento, creo que le ha sobrado bastante hablar de Gloria de esa manera porque Gloria no ha hablado mal de ella y nada, que ahí lleva toda la razón Gloria cuando dice que tiene que ser el titular para que la gente pueda hablar de ella, ya está. Ya está, ya está. Luego vais a ver el comentario que le tira Rocío Flores, que lo vamos a ver todo, pero que Rocío Flores no te lo puede decir más claro. Aunque Gloria Camila lleva razón porque Gloria Camila no te ha atacado y no era el día en sacar esta exclusiva porque ese día es el día en nuestro entorno, en nuestra familia, no a nivel mundial ni a nivel de todo el mundo, pero ese día en nuestro entorno es el día de Rocío Jurado y entonces sobraba tu exclusiva o tu entrevista, como tú lo quieras llamar, lo que te ha llenado los bolsillos, ¿vale? Básicamente. Aquí tiene toda la razón Rocío Flores, pues luego también le dice algo a Rocío Flores, esta mujer es que vive en un mundo paralelo. Pero ¿a qué se refiere Rocío exactamente? ¿Cómo ha hablado Ana María de la hija de su marido? Ahora sí, vamos a ver esa parte de la entrevista en la que abordan el delicado momento que vive la relación de Ana y Gloria. Para ello nos remontamos a esa supuesta frialdad con Ortega Cano en plato, que también fue criticada por Gloria Camila. Una sincera Ana María contestaba de esta manera. Que digan lo que quieran de mí, no se lo voy a tener en cuenta. ¿Te ha dolido que esa crítica venga de la hija de tu marido? Mi hija no critica a mi marido, ya está. Yo no puedo hacer nada, ni con su hija. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Manuela por ese pedazo de bizum. Gracias por valorar mi trabajo. Te mando un beso gigantesco. Y por favor, somos 735. Si le podéis dar a like, os lo agradecería. Es totalmente gratuito. Manuela, gracias por ese bizum. Manuela, dice, mi hija no critica a mi marido. Ya está. Ya. Pero es que tu marido tampoco critica a tu hija. Ana María Aldón. Ortega Cano tampoco critica a tu hija. Pues por eso tal vez tu hija no critica a tu marido. De todas formas, las palabras de Gloria Camila no han sido críticas. Pero bueno, tú a tu rollo, Ana María. Ni con su hermana, ni con su prima. Si alguien puede hacer algo, que lo haga él. Espera, Ana María, un momentito. Guapetona. Muchísimas gracias, Cristal, por ese sticker. Mando un beso gigantesco. Muchas gracias. Yo se lo digo a mi hija. Claro que la Salome Fashion Week había dado mucho más de sí. Nos adentramos ahora en ese duelo de diseñadoras que lleva dando titulares desde hace semanas. Estos modelos que estamos viendo salían del taller de Ana María Aldón. Pero también terminaban en el punto de mira de Gloria que no les daba la mejor de las puntuaciones. Esto no es cierto, tío. A mí esto me molesta mucho porque Gloria Camila no dijo lo que están diciendo. Es que ella no dijo eso. Ella no dijo nada malo de los diseños. Este miércoles teníamos la reacción definitiva de la creadora de los diseños. ¿Te ha llamado Gloria después del desvile? No. Sé que por respeto a tu marido nunca vas a hablar mal de su hija. Ni voy a permitir que la mía hable mal de él. Después de los comentarios de Gloria, ¿tienes pena? Me da más pena por mi marido. Ella es responsable de lo que dice. Tampoco es que me vaya yo a morir porque haya dicho que no le gusta mi colección. Y los besos se los doy. Es que no. Yo por eso os digo que a mí con este tipo de personas un día me va a dar algo con vosotros aquí en directo. Menos mal que estéis aquí en directo y podéis avisar al 112. Que vamos a ver. Que ella no ha dicho que no le gusta tu colección. Que luego Raquel Boyo te lo va a destrozar y te lo va a decir. Hay un vídeo ya en el canal. Ella no ha dicho que no le gusta tu colección. Ana María Aldón, ella no ha dicho que no le gusta tu colección. Deja de retorcer las palabras para vender exclusivas y llenarte los bolsillos. Ella no ha dicho eso. Ella lo que dijo es que para su gusto personal veía esa ropa de para personas de más edad. Pero que aún así le parecían diseños muy bonitos y que cuando tú le has diseñado algo a ella se lo ha puesto y le ha gustado. Ella no criticó tu colección, Ana María Aldón. Madre mía, Ana María Aldón. Doy a su padre en casa, querida. Que yo tuviese un encuentro allí como... Ah, ha venido el amor de mi vida. Cada uno es libre de opinar lo que... Los trapos sucios los lavo en casa y... Los trapos sucios... Por favor, de verdad, darle like al directo porque a mí me va a dar algo. Dice, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Los trapos sucios los lavo en casa. Pero que tú no has lavado nada en casa, Ana María, por favor. Que estás vendiendo todo. Estás vendiendo exclusivas. Estás vendiendo platos. Estás vendiendo todo. Pero cómo tienes la cara dura de decir que tú los trapos sucios los vendes en casa, por favor. Es que por eso os digo que nos trata como tontos y lógicamente hasta los carrasquistas. Que nos caen como nos caen a todos. Pero hasta los carrasquistas se han puesto en contra suya porque a las personas no nos gusta que nos llamen tontos a la cara. Es que no me voy a cansar de repetirlos. Es que esta señora nos ve como tontos. Sinceramente os lo digo, ¿eh? Bueno, pues trapos sucios que saldrían a relucir de nuevo en el plato de Ya son las 8. Gloria Camila daba su opinión, aunque no había leído la entrevista. Ya que recordemos que el día en el que fue publicada, es decir, el 1 de junio, pues es precisamente el aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Una casualidad que no ha ayudado precisamente a quitarle hierro a las declaraciones de Ana María. Yo no sabía nada de la entrevista y lo vi el día 1 de junio, que sí, que hacía 16 años que falleció mi madre. Y la verdad es que no leí la... Bueno, yo creo que el recordatorio ya todos los tres lo tenemos claro, ¿vale? Entonces vamos a pasar ya directamente a Ana María contestando a esto. Es que es tremendo. ¿Vale? Ya hemos recordado todo. ¿Vale? Tío, disfrutando, aunque yo supongo que ya imaginabas ciertas reacciones, ¿no? Ana María, bebe agua, bebe agua. Bebe agua, Ana María. ¿Por dónde empezamos? ¿Quieres que empiece yo? Me pica muchísimo la garganta. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, cada uno es libre de opinar. Eso está claro. Yo a nadie le digo cómo tiene que opinar, ¿no? Solo faltaría. Oye, Ana María. Pero yo tampoco he dicho... No te oigo. Se va la conexión. Aquí están un poquito con el retorno y tal, entonces creo que empieza directamente aquí, ¿vale? Que ya tienen una conversación fluida. Lo que quería dejar claro era que tampoco era un nexo de unión comparable al que ella tiene con su padre. No quería decir que no hubiésemos compartido, ni convivido, ni nada. Evidentemente ha habido momentos en los que hemos estado muy unidas porque hemos vivido muchas cosas juntas. Pero, bueno, parece que no se ha... Mirad la cara de Emma García, por favor. Es la cara que tenemos todos. Es que tú no dijiste eso. Es que tú te sentaste en viva la vida y dijiste que tú no compartías nada, nada, con Gloria Camila. Y que solo hablabas con ella de vez en cuando cuando iba a comer a casa para ver a su padre. Dijiste eso, que no erais amigas y que cuando te preguntó, creo que fue Avilés, oye, pero no te llamaba para que tú dijiste sí. De vez en cuando me llamaba para que la acompañase a algún sitio y te dijeron sí, como el segundo plato, ¿no? Y tú dijiste sí, la última opción. Entonces no vendas ahora esto, no hagas lo blanco-negro. Es que Emma García te está mirando con una cara como la que te estamos mirando todos y ahora Emma García te lo va a decir. Lo que pasa es que Emma García, como te tiene cariño, pues no está siendo muy dura. Pero ahora hay otros colaboradores que te dan cera, que lo vamos a ver. ¿He entendido bien o no me he explicado bien? Hombre, te digo una cosa. Yo no sé si sea mal interpretado, pero es que tus palabras han sido muy claras. Yo no he sido amiga, ni soy su madre, ni soy... Quiero decir que lo has dejado claro. No sé qué tipo de relación mantienes tú con ella, según tú. No, a ver, es que todo esto viene a consecuencia de la Sálvame Fashion Week, entonces... Aquí ya desvía el tema, ¿vale? Lo que quería decir es que puede no gustarle mi diseño, puede que no le guste... Rosa Álvarez Saed, buenas noches. Ayer no lo viste, ¿eh? Hoy has venido, hoy has venido. No sé cómo yo diseñé la ropa que hice, los looks, ni cómo lo lucieron, y todo eso lo entiendo. Que a lo mejor si fuese... Espera, que lo voy a volver a poner otra vez, porque es que está mintiendo. Habéis visto al principio, ¿no? Nos hemos refrescado un poquito la memoria con las palabras de Rora Camila respecto a los diseños de esta señora. ¿Vale? Pues esto es lo que ella quiere vender. Puede no gustarle mi diseño, puede que no le guste cómo yo diseñé la ropa que hice, los looks, ni cómo lo lucieron, y todo eso lo entiendo. Que a lo mejor si fuese al contrario, pues yo habría tenido más palabras bonitas hacia ella, ¿no? Pero que lo entiendo, que yo entiendo a todo el mundo. Que ella cuando va al programa se sienta y le preguntan de mí y ella habla de mí. Pero es que ella cuando ha hablado de ti ha hablado en buenos términos. Tú cuando has hablado de ella has hablado en malos términos. En malos términos, esa es la diferencia. Y tú aquí estás vendiendo que criticó tus diseños cuando no es así. Cuando no es así, Ana María. Entonces cuando yo me siento en mi programa, el domingo, evidentemente me preguntan por ella y hablo de ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de hablar la una de la otra? No, no, no. Yo creo que no tenemos que llegar a ese punto. Porque Gloria Camila dice lo que piensa, muestra su malestar. Y tú en la revista no te has cortado un pelo tampoco. Y has dicho todo lo que sientes hacia Gloria Camila, hacia Ortega Cano. Bueno, y aquí también, que no estoy apuntando a la revista. En mi programa también, ¿eh? También, también. Claro. Sí, sí. ¿Puedo terminar? Que estoy hablando yo con ella. Ya veis cómo están los colaboradores cardíacos por preguntarla. Porque se están todos mordiendo las uñas porque piensan. Carrasquistas y no Carrasquistas, Raquel Esbollos, Isabel Esrabagos y Avileses, incluso Pilares Vidales, piensan igual que nosotros. Están ya cardíacos de decirle algo, ¿sabes? No voy por ahí, Ana María. Digo que al final tú estás siendo muy clara en todo y al final tienes una respuesta que ella también lo está haciendo. Vamos a repasar todos los titulares, vamos a repasar todas las reacciones y sobre todo yo tengo en mente a Ortega Cano. Que ahora sí que está en el puñetero medio de la tos. Y esto sí que tiene a un lado a su mujer, a su esposa y en el otro lado a su hija. Sí, pero José Ortega Cano tiene en un lado a su mujer y en otro lado tiene a su hija, pero su hija sí está respetando. Y eso lo vimos en la última aparición de Boracán Miran, ya son las 8, que se le veía la cara que estaba ardiéndose por dentro. Y no contestó como tenía que contestar a esta señora por respeto a su padre, ¿vale? Entonces sí, Ortega Cano está en el medio, pero una de las partes está respetando, cosa que la otra parte no lo está haciendo, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente clip, ¿vale? Bueno, os voy dejando, os voy dejando, eso sí, a ver si le podéis dar like al directo os lo agradezco. Somos 800 personas, si le podéis dar like, pues os lo agradezco. Y os dejo aquí el Instagram por si queréis ir mandando audios, ¿vale? Entonces vamos a pasar al siguiente clip. Y a Marina Snal le faltas al respeto a Ana María Aldón, que lo sepas. Fuera está radiante. Ya me imagino, Ana María, que por dentro no, ¿no? Es más, yo, por un motivo o por otro, los dos últimos días de camino, cero cobertura. Hace 11 años que dejé y luego dos años... Desconecto y ya me contarán mi... ¿Le ha sentado muy mal? Bueno, le ha sentado muy mal. Ha dicho claramente que está molesta y que ella... A ver, estábamos hablando de esa relación con Gloria Camila, ¿le ha sentado muy mal? Bueno, le ha sentado muy mal. Ha dicho claramente que está molesta y que ella sí pensaba que era tu amiga. ¿Me puedes repetir, Emma? Perdóname. Sí, estoy hablando de Gloria Camila, que se ha manifestado después de la exclusiva. A juzgar por su cara y por sus palabras no le ha sentado bien lo que has dicho. Sobre todo cuando hablas de ni soy su amiga, ni soy su madrastra, ni soy nadie para ella, ¿no? Bueno, madrastra madre. Y su madre dijo... Eso sí, tengo que decirte que lo ha dicho de una manera muy correcta, ¿eh? Muy correcta lo dijo. Y ella nos intenta vender que no. Y nos intenta vender que ella no lo sabía porque en lecturas le habían dicho que había contestado de otra forma. Ahora vienen los... Perdón, ahora vienen los colaboradores, no os preocupéis. Siempre. Sí. Eso era en el contexto de la Sálvame Fashion Week. Y... Bueno, se refería a eso. Es que depende cómo se formula la pregunta y en qué contexto se formula la pregunta y se responde a esa pregunta. Esto es lo de siempre, pero tú entiendes que es el malestar de Gloria Camila. ¿Habéis hablado? Sí. Pues no, justamente. No hemos hablado porque yo el lunes me vine para acá y ella el lunes llegaba a Madrid y yo ya venía. ¿Tienes una conversación pendiente con ella? ¿Le vas a explicar lo que has querido decir? Sí. Bueno, yo le explico lo que he querido decir y ella me explicará lo que quiere decir también. Es que no cede. Es que vamos a ver a Ana María, de verdad. Yo es que no quiero sonar repetitivo contigo, pero es que Gloria Camila no te tiene que aclarar nada. No te tiene que aclarar absolutamente nada. Porque ha sido cristalina en sus declaraciones. Es que otra cosa no... Otra cosa no le puedes decir lo que quieras a Gloria Camila, pero que la chavala se expresa clara y sin atisbo de dudas es que eso no se lo puedes negar. Y ella ha sido clara, clarísima y cristalina en lo que a ti se refiere. Y no te ha faltado respeto en ningún momento. La que tiene que aclarar las cosas eres tú, que tú te has marcado una exclusiva en lecturas con la portada que ponía Ana María Aldón, contesta a Gloria Camila. Entonces, si alguien tiene que explicar a alguien, eres tú a ella. Lo que pasa es que tal vez tu altanería y tu empoderamiento, ese que dices que tienes, pues te impide verlo. Pero la que tiene que dar explicaciones es, eres tú a Gloria Camila, porque eres tú la que ha interpretado sus palabras como te ha interesado, ¿vale? Como te ha interesado y la que ha atacado. Ya no. Ya no. Hay cosas. Date cuenta que yo de esa entrevista la hago el viernes y yo ni siquiera el viernes ya me... Espera, Ana María, por Dios. Soledad, no salta las alarmas. Perdóname, ¿eh? Muchísimas gracias por renovar durante siete meses. Miembro del canal. Muy buenas noches, Javi y comunidad. Te mando un beso gigante. Y aprovecho que Soledad lleva siete meses en el canal para recordaros que os podéis hacer miembros desde 0.99 y darle like al directo. Y si queréis colaborar y apoyar el canal para cuando nos ponen los directos en amarillo, los vídeos y toda la historia, pues tenéis por aquí debajo el bizoom y los superchats, si queréis. Muchas gracias, Soledad. Me encontré con eso. No había visto lo que ella el día anterior dijo sobre la colección, que si no era de su estilo, que ella no se la pondría, tal. Entonces a mí me lo dicen así y digo, jolín, pues no sé. Perdón que os corte. ¿Estáis escuchando cómo Ana María estaría intentando vender lo que os he dicho al principio? De que, bueno, es que yo no he visto las palabras, entonces me dijeron que Camila dijo, que eso jamás se lo pondría a ella, tal. Nos intentas vender, tío, que nos intentas vender, que tú has nacido ayer y que no sabes qué lecturas te va a mal meter y que para que tú sueltes la bilis y vender más. No nos vendas la moto. Bueno, eso es lo segundo, porque lo primero, como recordáis, el primer punto es que no se lo cree nadie, que tú escuchaste las declaraciones de Camila de Peapa. Y nos quieres vender lo contrario, que es lo que luego te va a decir Raquel Boyo. Raquel Boyo te va a poner en tu sitio. El Boyo te va a poner en tu sitio. Tampoco lo había leído ni lo había visto, simplemente me lo dijeron. Pues mira, Gloria ha dicho esto y esto. Es normal que a mí me pregunten sobre algo que ella haya dicho y yo responda o no puedo responder. Porque a ella, cuando le preguntan algo sobre mí, responde, ¿no? Pero si esa no es la historia. Entonces yo creo que es algo normal. Ana María, Ana María, no hay que tomar. Es que esa no es la historia, Ana María, como te está diciendo Emma. No te líes, no te líes en este momento. Esa no es la historia. Ella es verdad que dijo, a mí los diseños no me gustan. Tú dijiste, esas palabras son innecesarias. Me hubiesen gustado otras. Hasta ahí bien. Y ahí es cuando dijiste lo de ni somos amigas, ni somos tal. Y ella lo que ha dicho es, hombre, yo pensaba que sí éramos amigas. Es decir, la sensación que tenemos todos aquí es que esta relación está rota, está fría. Y caiga quien caiga, María 631. Que para una cosa que dice bien Isabel Rávago, pues se la vamos a respetar a la mujer. Isabel Rávago dijo el otro día, oye, ¿te puedo decir lo que piensa Ana María Aldón? Se lo dijo a Gloria Camila y dijo a Gloria Camila. Bueno, pues dímelo. Ana María Aldón quiere foco y quiere la silla de la fama, cueste lo que cueste. Como dice María, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Se lleva por delante a quien se lleve por delante. Está demostrando. Y no sé si vais a poder retomarla. Yo tengo a mi hija. Mira, te voy a decir una cosa. Mi hija para mí es mi hija, no es mi amiga. Y la hija de mi marido es la hija de mi marido. Otra cosa es que nosotros tengamos una relación. Y lo expliqué el otro día en el programa y os di muchísimos detalles. Alguna vez nos hemos ido a cenar, alguna vez nos hemos ido al teatro. Y no pasa nada. Y luego cuando hay un desacuerdo de opinión, pues hay un desacuerdo. Y como las dos trabajamos en televisión, cuando algo sale de ella, como en este caso, le preguntaron sobre la sala de Fashion Week y mi colección, ella respondió como es normal, pues su reacción y su respuesta me la ponéis en el programa y yo tengo que responder, ¿no? O no respondo. Que tú puedes responder absolutamente lo que quieras. Y este juego lo has empezado tú. Tú puedes responder absolutamente lo que quieras, pero el tema es cómo respondes. Y cómo Gloria Camila dice las cosas y tú quieres hacer ver a la gente que la interpretación de esas palabras es distinta a lo que quiere decir la muchacha. Contestar, por supuesto que tienes que contestar, mejor. Así yo me hago mi vídeo, la gente lo disfruta, nos entretenemos y lo comentamos, por supuesto. Pero aquí lo que se te está criticando es cómo lo dices y cómo tú interpretas o dices que interpretas las cosas. Esa es la historia. No que lo digas. Por supuesto, tú puedes decirlo. De eso se trata. Por eso comentamos las noticias del corazón, para entretenernos, para... Mira, ha dicho esto y lo comentamos, por supuesto, pero no nos intentes llamar tontos. Bueno, no nos llames tontos a la cara, Ana María. Sí, por supuesto que lo comentes. Y es la gracia de estos programas y de lo que estamos aquí en directo para pasar un buen rato y desconectar del día a día. Por supuesto, pero no nos insultes. Pero, Ana María, vuelvo a decir que... No sé si me entiende o voy a decir un poco... No, no, vuelvo a decir que esa no es la cuestión. Ella ha sido sincera y tú también. Y la pregunta es, ¿cómo está esa relación? Pues nosotros íbamos a hablar... De hecho, hablamos por teléfono el domingo. Estuvimos hablando por teléfono. Pero claro, de quedar el lunes, pero yo me iba y ella volvía. Bueno, 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 espera. Y lo que dice Chisca. Lo que dice Chisca. Cada vez que tienes un desencuentro, haces una exclusiva. O sea, esa es tu forma de... De... ¿no? O sea, tanto que estás vendiendo, que bueno, que los trapos sucios se lavan en casa, que es lo que hemos visto al principio. Y lo que dice Chisca. Entonces, ¿por qué cada desencuentro haces una exclusiva? ¿Qué estás contando? O sea, es que aquí nos dices blanco, luego haces negro, dices arriba, pero luego te vas para abajo. Chica. ¿Cómo no te va a criticar la gente? Luego es que se hace la sorprendida. Lo que dijo el otro día Isabel González en Crónica Rosa. Luego es que Ana María Aldón se queda así. Como diciendo, pero... ¿Y por qué esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Ya? Si te lo tenemos que explicar. No podíamos, ya era el Rocío. Pero tenemos pendiente esa conversación. ¿Pero quién? ¿Quién llamó a quién? ¿Quién? Ella me mandó un mensaje y me dijo, Ana, quiero hablar contigo. O me llamó, no recuerdo si fue una llamada o un mensaje, porque tuvimos varios mensajes. Como ella venía y eso. ¿Y tú no le dijiste, pues voy a dar una entrevista? ¿No le comentaste nada de esta entrevista que salió el miércoles? No, yo no le da... Yo no se lo dije ni a ella, ni a mi hija, ni a mi madre, ni a nadie. No se lo dije a nadie, lo sabía a mi marido. Se lo dije a él y ya está. Oye, ¿qué te ha dicho tu marido de esta entrevista? Pues mi marido estaba en el Rocío conmigo. No sé si en el clip, los clips que tengo, sale a Avilés. La Avilés, ya sabemos, como ha dicho José Luis Corbacho, es como fiarse de Kiko Hernández. Pero para los que habéis entrado, que sepáis que Avilés, Antonio Avilés, que repito, que cógelo con pinzas, habría informado cuando la ha preguntado... Aquí le ha preguntado a Edmai, Ortega Cano, ¿qué opinaba de esa exclusiva? Y mirad qué cara de sonrisilla, ¿no? Como diciendo, a mí me la ha contado Avilés. Por lo visto, Ortega Cano no habría leído la exclusiva. Ayer estaba en el Rocío con ella. Hoy no está en el Rocío con ella porque se ha ido. Y las informaciones que traería Avilés, que como os digo, por tercera vez, como para fiarte de él. Pero lo que diría Avilés es que Ortega Cano leyó la exclusiva, no sé si ayer por la noche o hoy por la mañana. Que la ha leído y que ha visto cómo ha tratado a su hija. Que Ortega Cano, pues está mayor, pero no es tonto. Y habrá dicho, pero si es que mi hija no ha dicho esto. Si es que mi hija no ha dicho esto. Y por lo visto se ha ido corriendo a Madrid. Ella lo vende como que ha salido por asuntos laborales. Pero bueno, si Avilés hay que cogerlo con pinzas. Soledad Pérez. Muchísimas gracias por el superchat, cariño. Lo tengo que hacer así porque no me saltan las alarmas. Lo he intentado corregir, pero no sé por qué no me saltan las alarmas. Dice Soledad. Bueno, hoy he dado a los que sigo con membresía la misma cantidad. Apenas estoy, pero sigo despierta. Pero hoy no me apetece tomar el tratamiento porque si no, no sigo a ningún directo. Estás muy guapo, hijo, enhorabuena. Bueno, lo primero te mando un beso enorme y te doy las gracias por el superchat y por apoyar el canal siempre. Te agradezco muchísimo. Y te mando los mejores deseos. Porque bueno, no sé si lo puedo decir públicamente. El por qué estás en tratamiento, pero tú sabes que tienes todo mi apoyo y todo mi cariño y te mando un beso enorme. No sé si, no voy a decir el por qué, lo que pasa, porque son cosas privadas tuyas y lógicamente no lo voy a decir. Pero, y no sé si lo puedo decir, pero que te mando un beso y mi apoyo y ojalá que mis vídeos, pues bueno, te arranquen. Aunque sea, te olvides un ratito de la realidad y con el cotilleo y con mi cara de la sartén. Soledad. Muchísimas gracias, cariño, y te mando un beso gigantesco. No por la aportación, no por el superchat, sino pues por lo que tú estás pasando. Bueno, a lo mejor un beso mío. Tengo en la cara que parece la parte detrás de un frigorífico, pero bueno, a lo mejor te animas. Te mando un beso enorme, cariño. Muchas gracias, ¿eh? No sé si lo habrá visto ya, me imagino que sí que lo habrá visto. ¿No lo han hablado? ¿Te ha dicho algo? Él estaba conforme cuando yo le dije, cuando yo le dije, mira, me han ofrecido esto justamente después de la Salva Me Fashion Week, que eso fue el miércoles, y el jueves me lo propusieron, lo comenté con él y con el equipo que me representa. Ana María, él está... Qué guapa, Soledad. Gracias, cariño. ¿Él está al tanto de los titulares que has dado en esa entrevista o solo sabía que ibas a conceder una exclusiva? Eh, los titulares ni siquiera yo estoy al tanto, y eso lo sabéis todos los que están... Vale, aquí estaré diciendo, pues que ni siquiera yo sé lo que hay en los titulares, lo que pasa que, como os digo, como os digo, como se piensa que somos tontos, pero aquí no hay nadie tonto. Ella te ha preguntado que si sabía el contenido de la entrevista, Ana María. No te ha preguntado por los titulares, que no, por el contenido. Tú estás desviando la historia. Emma lo está diciendo por lo de Avilés. Y ella está intentando desviarla... Bueno, ¿no? A regatear y llevarlo por donde ella quiere. Y es que en el plató se les está escuchando mentirosa, nos estás mintiendo en la cara, no sé qué. A ver, Ana María. Ana María, Ana María, Ana María, Ana María. He dicho titulares, pero tú sabes las respuestas que has dado. Quiero decir, él no sabe la entrevista que has concedido. Sabía que ibas a dar una entrevista, pero no sabe los titulares o las respuestas que has dado a las preguntas que te han planteado, ¿no? O sí. O tú le has dicho, he hablado de esto y he dicho esto. He hablado de esto y he dicho esto otro. No, yo cuando termino la entrevista, yo tenía mi cabeza puesta en el rocío ya y... Ya, tú tienes puesta... Es que esta mujer es una soberbia. Tienes tu cabeza puesta en el rocío... Nah, tengo mi cabeza en el rocío. Me da igual haber despotricado de la hija de mi marido. Me da igual cómo se sienta la hija de mi marido y mi marido cuando lo lea. Y me da igual, yo tengo la cabeza puesta en el rocío. A mí me han embolsado en mi cuenta corriente X miles de euros o lo que sea. Y a mí me da igual. Yo ya he dicho despotricado, he dado la vuelta a la realidad, he tergiversado las palabras de Gloria Camila. Me hago la tonta diciendo que no. Yo no sabía las palabras de Gloria Camila. Me las han contado en lecturas. Nah, pero yo me voy al rocío. A mí me da igual todo. Se puede tener más rostro. Y todo porque, ojo, Ortega Cano, según las informaciones de Avilés, que hay que coger con pinzas, porque es que ya sabemos cómo es, pues Ortega Cano se habría enterado entre ayer por la noche o... o no sé si hoy por la mañana, que ha leído sus palabras, esas de, nah, ya me voy. Y el que se ha ido ha sido él. Porque está harto de ti. Porque es que al final el que se va a divorciar va a ser él de ti, no tú de él. Y bueno, pues ya lo he hecho. Esto es tomando el pelo. Y me parece un reportaje muy bonito. ¿Veis, Avilés? Me estáis tomando el pelo, no sé qué. A Isabel Rávago, mira que me caen mal, eh. Que me caen mal Avilés, Rávago, Pilar Vidal. Tienen su cosa. Pero es que esto es indefendible. Es indefendible. ¿Tú crees que le va a molestar algunas de las cosas que has dicho, Ana María? Pues si le molestas, pues lo hablaremos. Y si hay algo que le ofende, pues pedirle disculpas. Yo es que... A ver. A Marina Snal. A Marina Snal. Es un cielo de muchacha. Yo he hablado un par de veces. Tampoco he hablado muchísimo con ella por privado, pero siempre un cielo. La escribes y al momento te contesta un cielo de mujer. La ve con ganas participando en Viva la Vida. Muy buena profesional y periodista. Y esta la trata con desprecio. Nada, chica. Te aprovechas de los nuevos. Ahora, luego te ha llegado Raquel Boyo, la Isabel Rávago y tal, y ahí ya. O cuidadito, ¿no? Eres una clasista, hombre. Voy a dar los turnos, Marina. Son dos preguntas, Ana María. ¿Cómo estás? Soy Marina. Una, una, una. Una, venga, una. Por favor. Es que por un lado, a mí me cuesta creer... Marina, a ver, a ver, Ana María está en Rocío. Ana María está rodeada, como estáis escuchando, de sonido ambiente. Vamos, de una en una y a pregunta por cabeza. Sí, por favor. A pregunta por cabeza. Para que todas tengáis tiempo de preguntar. No, iba a decir que por un lado me cuesta creer que Ortega Cano esté siempre absolutamente conforme con todo lo que se hace cuando sabemos que él es una persona que no le gusta el conflicto, que le gusta estar tranquilo, etc. Dicho esto, la pregunta, ¿eh? Voy ya con la pregunta. La pregunta... Antes de escuchar la pregunta normal y profesional de Marina Snali, veréis la reacción de Ana María Aldón con qué prepotencia. Ivone Balbón, te mando un beso enorme. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias, cariño. Te mando un beso enorme. Vamos a escuchar a Marina. Esta es. Después de que tanto Gloria Camila como Rocío Flores hayan manifestado en televisión su descontento con esta entrevista, Rocío Flores aludiendo a que era el día de Rocío Jurado, el aniversario, y que no era el momento. Ha cortado, pero ahora vais a escuchar la... Ahora vais a escuchar la pregunta de Marina. ...y que no era el momento. ¿Tú te arrepientes de algo, de lo que hayas dicho? El momento lo decido yo. Cuando es el momento o no es el momento, lo decido yo. No lo tiene que decidir nadie. Me parece perfecto. Qué prepotencia contestando. Luego no contesta así a los que ya llevan más tiempo. Saben que la pueden dar mucha caña. Marina, la muchacha, lleva tres días. Entonces, pues bueno, se está aclimatando. Aunque, bueno, ya se va a acabar viva la vida. Pero se está aclimatando a televisión. Ella no viene de televisión. Viene de prensa escrita. Te contesta con esa soberbia y con esa prepotencia. ¿Por qué no contestas así a los demás? Porque con Raquel Bollo intentas elevar un poco el tono, pero enseguida te callas. Con el resto, enseguida te callas. Ana María Aldón. Pero te pregunto que después de las reacciones que has visto por parte de Rocío Flores y Gloria Camila, por ejemplo, que si te arrepientes de algo de lo que hayas dicho o algo que quieras matizar o que no haya sido tal cual se ha entendido. ¿Por qué me voy a arrepentir? No sé. O sea, yo no he visto la entrevista, no he leído los titulares, no he visto imágenes. Pero tú sabrás lo que habrás dicho, Ana María Aldón, por favor. Es que me ponen muy nervioso. Es que nos tratas de tontos. ¿Cómo que tú no has leído titulares? Tú sabrás lo que has dicho ahí, ¿no? O has ido allí y al día y... Ya me da igual, me voy al Rocío, me olvido de todo. Tú sabrás lo que has dicho ahí, ¿no? ¿Cómo se lo ha podido tomar a otra persona? ¿Tú qué? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, yo no sé si quieres que te recuerde algún titular, porque los tenía yo todos. A ver, voy a dar los términos, por favor. Carlos. Carlos. Ana María, buenas tardes. Mira, a mí me gustaría mucho que... Hola, Carlos. ¿Qué tal? Estás muy guapa, ¿eh? Pareces... Sharon Stone. Gracias. Sí, es verdad. Bueno. Dobla los cientos. Bueno, hay otra gente. Que dice que se parece a Tío Pepe, el de La Puerta del Sol. Pero bueno, a gustos colores. Para Carlos es Sharon Stone. Para otros, Tío Pepe. Yo no digo nada. A mí me llega una información que me aseguran que desde que tú hiciste, no esta exclusiva, sino la anterior, hablando de la familia de tu marido, la relación entre Gloria, Camila y tú es inexistente. ¿Tú me lo puedes, eso, afirmar? ¿O me lo puedes aclarar, por favor? No, no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. No, no es cierto. ¿A quién? Vale. Y ya está. Pero argumentale más a la mujer, ¿no? Este también. Yo me fío de lo que tú me dices. Menos mal que luego viene Raquel Bollo. Antes viene Isabel Rávago. Es que no sé si en estos clips tengo lo que os he contado de Avilés, porque estos dos últimos no los he visto completos. Los anteriores sí. Ya sabéis que hay veces que reacciono al natural porque es la esencia del canal. Este tipo de cosas. Yo no sé si estará en Avilés. No es cierto, por lo tanto, vuestra relación está bien. Entendemos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que hablar porque hay cosas. Pero yo tengo que hablar con ella y ella tiene que hablar conmigo. Pero si dices en la revista que no. Perdona porque es que me viene a Lilo. Claro, es que se está negando. Perdóname porque me viene a Lilo. Pero es que a mí me gustaría que leyeses los titulares para ver si ella lo resposte. Es que era lo que te quería preguntar, pero viene a Lilo y me... Qué mentirosa eres, Ana María Aldón. Que tenga que venir Pilar Vidal y que hablando, claro, le tenga que dar la razón a Pilar Vidal, es que manda narices. Manda narices. Es alto el turno. Mira, tú dices, te preguntan, cuando veas a Gloria Camila, ¿le vas a decir algo? Dices no. ¿Crees que te lo dirá ella de lo que ella opina o piensa? Dices tú. Dices no. Si lo dice públicamente, dices, pues ya me doy por enterada. No hace falta que me lo repita. Es lo que opina. ¿Pero qué le voy a decir? La respeto a ella y a todo el mundo. Pilar. Me gustaría que me respetasen a mí. Pilar, Pilar. Si a ella no le gusta mi colección, ¿qué quiere? Que se la meta. A ver, que no es una colección disminada para ella, que es para la Salva Mi Fashion Week y para determinadas personas. Y con el concepto mío, no con el de ella. Que yo hago lo que plasmo, o sea, plasmo lo que yo veo. Ella no dijo eso, Ana María. Contesta a Pilar Vidal. Contesta a Pilar Vidal lo que te está diciendo. Pero una vez que hizo algo coherente la mujer. Ana María, no solo en la colección. Es que se ha centrado en la... Ella se ha encabezonado en la colección. Se ha encabezonado en la colección para desviar la atención de lo que realmente importa aquí. Ella se centra en la colección. Cada vez que le dicen algo que la compromete, la colección. No sé qué, la colección. La colección. No, por favor. Cada una tiene un target diferente. Ella tiene un target y yo otro. Pero esto es como... A ver, Macoke. Antes de escuchar a Macoke, vamos a hacer caso a Ambada Naroba. Somos 1.084 personas, 941 likes. Si no os importa darle like, que es totalmente gratuito, pues os lo agradezco. Le dais like y así posiciona el directo. Y si lo queréis compartir y si queréis colaborar con el canal, pues ya sabéis que tenéis. Los miembros por 0.99, los Superchat y los Bizum, ¿vale? Pero sobre todo darle like es totalmente gratuito. Gracias. Y a Ambada, gracias por recordar. No le guste. No es para ella. Que se le juzgue porque haga una entrevista o que haga lo que quiera. Que no se le está juzgando. Parece que le gustaba que estuviera la sombra y calladita. Ahora bien. Yo entiendo, cállate. Lo que me da la gana de ti. Pero que Macoke, que no te pongas así. Que no está diciendo nadie que esté en la sombra y calladita. No, 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 no. Vamos a ver. Es que esa gente yo creo que nos quieren volver locos. Nadie está diciendo, nadie está diciendo que Ana María Aldón no haga exclusivas. De hecho, yo le animo aquí a que haga una exclusiva diaria. Si puede ser que cambien el orden de la publicación de las revistas. Que publican una el lunes, otra el martes, otra el miércoles, otra el jueves, otra el viernes. Y Ana María Aldón de una exclusiva diaria. Porque así yo hago aquí los vídeos y nos entretenemos juntos. Que haga una diaria. Nadie está diciendo que no hable. Nadie. Aquí lo que se está diciendo es que lo que hable tenga sentido lo primero. Que lo que hable y conteste a los demás, pues que sea a las palabras reales de los demás. No a las que ella se invente para poder cobrar un poquito más poniendo el nombre de ciertas personas en las revistas. Eso es lo que se le está diciendo. No se le está diciendo que está rinconada, que no hable, que no se pronuncie. Nadie le está diciendo esto. Es más, yo le animo, como os digo, a que haga una diaria. Y que se abra un canal de YouTube y que yo me hago miembro suyo. Todos los días. Que diga algo. Pero que diga cosas con sentido y que no insulte a la audiencia. Esto es lo que se le está pidiendo. Macoque. Tranquilidad, adelante Macoque. Simplemente lo único que quiero decir, que sí que es verdad, que entiendo que a ella, que estaba muy ilusionada con su colección, que le iba a sacar a la Sálvame, el comentario de Gloria Camila, entiendo que le pueda sentar mal. Porque yo si en la mujer de mi padre, a lo mejor diría, pues bueno, no es mi estilo. No es mi estilo, pero a lo mejor otras palabras. Que parece que a Gloria Camila no se le cuestiona nada, solo se le cuestiona a Ana María. Pero ¿quién no le cuestiona a Gloria Camila? Pero si es que no lo dijo así, Macoque. Pero si es que la muchacha... De verdad, es que me vas a hacer buscar el clip. Macoque. Me vas a hacer poner aquí, ponerme ahora a buscar mi vídeo donde Gloria Camila dice claramente, No me gustan los diseños para mí, porque considero que son diseños para personas de otra edad. Pero, pero, yo he diseñado cosas con Ana María Aldón, que ha confeccionado ella y ha diseñado junto a mí, y me ha encantado. Y dice Gloria Camila, yo me he vestido de Ana María Aldón y me ha encantado porque lo hace muy bien. Entonces, ¿dónde están esas palabras que decís? ¿Dónde están, por favor? Es que al final voy a buscar el clip, ¿eh? Al final lo voy a buscar. Le están cuestionando solamente a Ana María porque ha hecho una exclusión. Pero a ver, Macoque, ¿nadie le está cuestionando a Ana María que haga una entrevista? Pero ella puede hacer lo que le dé la gana. Yo sí sé, lo único que sí de la entrevista que a lo mejor veo es que no la haya calificado de amiga. Yo creo que a lo mejor, sí que la pregunta que se te arrepientes a lo mejor de haberlo explicado no así, porque a lo mejor es lo que tú dices, mi hija no es mi amiga. O sea, que a lo mejor... Mira, 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 yo otra vez. Mira, mira, yo otra vez el tema. ¿Eh? De verdad. Y a lo mejor nos recifitarías en esa manera de decir no es mi amiga, porque yo sí que os he visto juntas y creo que tenéis cariño, ¿no? Sí, claro. Al final voy a buscar el vídeo porque es que me está poniendo de los nervios. No me acuerdo dónde lo tenía. Es que no sé si se quedan aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero lo voy poniendo. Yo sé quiénes son mis amigas, ¿no? Yo no he dicho yo nunca me he hecho coincidencias con ella ni nada. Yo no he dicho eso. Es que eso yo no lo he dicho. Ana María, pero por ejemplo, si María Camila no hubiera dicho... Perdón. Ah, perdón, que estaba hablando. No me entera, perdón. A ver, Isabel. Ana María, ¿cómo es la relación... Bueno, aquí viene esta, ¿eh? ...de tu hija con Gloria Camila. Pues es que ya mi hija vive en Cádiz, no hay una relación fluida. Nos vemos cuando nos vemos. A lo mejor pasa un año y en verano vamos a una comida, pero no tiene una relación... A ver, que nunca han tenido una relación de hermanas. ¿Cómo es? Te vuelvo un segundo, por favor, porque es mi turno, ¿vale? Por favor, ha colgado una historia en su Instagram diciendo directamente, atacando a Gloria Camila, porque no hay otra interpretación, diciendo de que si ella habla, a alguna se le cae la careta. Te vuelvo a repetir, ¿cómo es la relación? Esto no lo había escuchado bien del todo, ¿eh? O sea, que la hija de Ana María Aldón, esa hija que según Ana María Aldón no habla mal de Ortega Cano ni de nadie, es un ser de luz bajado del cielo, por supuesto, habría puesto un Instagram que si ella hablase, que se le caería en la careta más de uno. Iría por lo de Camila. Os voy a poner aquí el Instagram por si queréis mandar audios, ¿vale? Los ponemos ahora, cuando acabemos el último... Este queda otro clip. A ver si te atreves a contar cómo es la relación de Gloria con tu hija. ¿Y hay relación? No, no la hay. Te voy a explicar lo mismo, ¿vale? A ver si ahora lo entiendes. Que la relación... Yo tengo fácil de entender. Que ellas tienen... La llama tonta. Isabel Rabado. Isabel Rabado, aquí tengo un tupín que te di el otro día, ¿eh? Lo tengo aquí. Pero que corra el aire entre tú y yo, ¿eh? Porque ya has tenido la razón un par de veces que corre el aire, ¿eh? No es una relación de hermanas y... Muchísimas gracias. Gracias, Anónima. Un beso para ti también. Siempre colaborando con el canal y ayudando. Mando un beso enorme por ese pedazo de bizo, un cariño. Gracias. Para mí, ¿eh? Para Isabel Rabado, ¿o no? No es una relación... ¿Te parece bien lo que ha colgado tu hija en Instagram? ¿Te parece bien lo que ha colgado tu hija en Instagram atacando a Gloria? No, no me parece bien, pero hay que entenderla también, porque, claro, es que yo sí entiendo a mi hija en cierto modo, pero no me hubiese gustado que lo hiciera, no me hubiese gustado. A ver, Ana María, vamos a ver. Antes has dicho una cosa en la que yo estoy de acuerdo contigo que la... Aquí viene Raquel Boyo, que tenéis vídeo en el canal, ¿eh? Raquel Boyo le pone las cosas firmes. Las preguntas o las respuestas también dependen en el contexto que se hagan. Efectivamente, yo creo, y sabes que te tengo cariño, creo que ella fue con Baline y tú has ido a cañonazos. Quiero decir, Gloria Camila, como me puede decir, y te lo digo por mi experiencia, mi propia hija, y no por eso, opinaría como tú de ella, yo hago una colección y evidentemente por la edad que tiene, puede decirme, yo no me lo pongo porque es de mayor y para mí... Sí, pero es que esto va unido a algo, yo respeto a todo el mundo. No me lo pongo y tal, pero también hay que recordar, Ana María, que dijo que eras una gran profesional, que te lo había currado muchísimo, que eras súper profesional en lo tuyo, que estaban bien cosidos. Menos mal que tiene que venir Raquel Boyo a recordar a todos los del plato que parece que todos tienen amnesia menos Raquel Boyo a decir lo que llevo diciendo yo todo el directo y en los dos vídeos que he subido, que esta señora es una liante que da la vuelta a la tortilla para ganar más dinero y para ganar notoriedad. Ya viene aquí Raquel Boyo a decirle que no, que no, que ella no dijo eso. Y ahora le va a decir en la cara lo que... lo que le tiene que decir en la cara, básicamente. A ver, es para mi pensamiento. ¿Qué pasa? Que a mí eso no me lo ponen en el programa. Pero hay que verlo antes de hacer una exclusiva diciendo estas cosas de la cara. Espera, os lo voy a poner otra vez, ¿vale? ¿Os dais cuenta cómo ella intenta elaborar el tono? Raquel Boyo que viene de vuelta le dice que tú a mí no me vas a levantar el tono, te lo levanto yo. O sea, le quería hacer lo mismo que a Marina Snal. Lo que pasa es que Marina Snal es muy buena profesional, muy buena periodista, pero en la tele lleva poquito tiempo con estos salvajes, ¿vale? Estaba hecho cositas en autonómicas y tal, pero con este tipo de boom no lleva mucho tiempo. Entonces está aclimatando. Entonces es más fácil que diga Marina, mira, qué paso de rollos, qué paso de tía Ana Marina Snal. Pero claro, le levantas el tono a Raquel Boyo y Raquel Boyo te dice no te confundas. Te confundas, Ana María Aldón, ¿eh? Lo voy a poner completo porque tiene más razón que un santo esta mujer. A mí me encanta Raquel Boyo. Eso va a unir algo, un segundo, que yo respeto a todo el mundo. No me lo pongo y tal, pero también hay que recordar a Ana María que dijo que eras una gran profesional, que te lo había currado muchísimo, que eras súper profesional en lo tuyo, que estaban bien cosidos. ¿Qué pasa? Que esto lo que deja ver es para mi pensamiento. ¿Qué pasa? Que a mí eso no me lo ponen en el programa. Pero es que hay que verlo antes de hacer una exclusiva diciendo estas cosas de las que al final es la hija de tu marido. Pues hija, si ella lo hace. Un segundo. Si ella habla un jueves por la noche y la exclusiva es el viernes por la mañana, no me da tiempo. Vale, pero escúchame. No me da tiempo porque tuve que recoger el taller. Que no cuentes películas, Ana María Aldón, que te acuestas una hora más tarde o dos. Y tú vas a hacer, mira, si tú vas a hacer una exclusiva contra Pepito, el de los palotes, todavía te puedo decir, bueno, pues la mujer se ha dejado guiar por lecturas que son, pues, sanguijuelas que te van a envenenar la cabeza para que cargues contra Pepito, el de los palotes. Pero bueno, chica, pues si tenías que recoger el taller y tenías que dormir, pues no quieres estar una hora más preparándote bien la exclusiva y midiendo las palabras, pues bueno, pues vale, te lo compro. Pero chica, que es la hija de tu marido. ¿Cómo no vas a ver las palabras de la hija de tu marido que te están vendiendo la gente como que te ha atacado? ¿Cómo no vas a comprobarlas antes de hacer la exclusiva? Mira, que no nos llames tontos, Ana María Aldón, que no cuela. Que no cuela por dos cosas. La primera, la que os he dicho siempre, no cuela. Te has visto las palabras de Gloria Camila, pero te interesa vender lo contrario. Te interesa vender lo contrario, Ana María Aldón, pero tú las has visto. Tú habrás recogido el taller, habrás colocado cada tachuela en su sitio, habrás enhebrado las agujas y las habrás colocado lo que tú quieras, pero tú te has visto las palabras de Gloria Camila porque sabías que al día siguiente tenías la exclusiva. Pero como pone, Ana María Aldón, contesta, Gloria Camila, vende mucho, pues te ha dado igual. No vendas lo invendible. No llames tontos a las personas. Y tú, vale, pero tú nos has dicho que ella te escribe unos mensajes. ¿Qué quiere decir? Que para mi punto de vista, y tendrás tu motivo en los que yo no entro, tú estás hasta el gorro como el que llevas puesto. Y cualquier cosita que te viene bien, lo aprovechas para dar tu punto de vista o que salgan tus sentimientos. Y tus sentimientos en esa entrevista han salido muy claros. Y ahora mi pregunta es... Yo aquí no estoy de acuerdo con Raquel Boyo en cómo lo ha expuesto. No es que esté hasta el gorro y cualquier cosa que le venga le viene bien para exponer su punto de vista. Que yo lo puedo entender, ¿eh? Yo puedo entender lo que dice Raquel Boyo y yo podría entender a Ana María Aldón si realmente hiciese eso. Pero es que no ha sido... Ha venido... Bueno, 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 Rosa Muñoz. Ya es hora, ¿no? Ya es hora, Rosa, ¿no? ¿Todo bien, Rosa? ¿Bien todo, Rosa? Vale, vale, vale. Pesazo. Lo que os decía. No es que se hayan producido unas declaraciones contra Ana María Aldón. Ana María Aldón está hasta el gorro. Haya recogido las declaraciones y haya cargado y haya expuesto y haya criticado, se haya abierto. No, 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 no. Es que ella ha cogido unas declaraciones que no han dicho absolutamente nada negativo de ella y las ha transformado y las ha dado la vuelta para hacer una exclusiva en lecturas el mismo día del aniversario del fallecimiento de la madre de la muchacha y sabía que eso iba a ser un pelotazo y un boom. Entonces, Raquel Boyo en esto discrepo con ella. Le doy la razón en el tema de que es cierto de que cuando una persona está hasta el gorro y ya dice, mira, hasta aquí, voy a contestar absolutamente todo. ¿De acuerdo? Si Ana María Aldón contestas a cosas negativas, yo diría, pues de acuerdo, pues chica, pues es un enfrentamiento, lo comentamos, lo hablamos, perfecto. Pero es que esta situación no es esa. Esta situación se trata de una señora que se está aprovechando y está insultando a la audiencia, llamándonos tontos, porque todos tenemos ojitos y vemos tus movimientos. De eso se trata, ¿vale? La pregunta es, Ortega Cano, a mí me dicen, a mí me dicen, Ana María, que Ortega Cano, y por lo que tú has contado, puede ser, por eso yo te voy a hacer muy directa, realmente Ortega Cano. Vamos a ver el último clip, como os digo, no sé si está en la vilez. Pero está muy interesante esto, porque es que es increíble. El motivo es la... Aquí pasan directamente a otro sitio. Aquí está Avilés, aquí está, bueno, está Avilés. Está Avilés. Ya sabéis, espera que os lo voy a poner. Ya sabéis, de Avilés nos podemos fiar lo justito. Lo que diga Avilés hay que cogerlo con pinzas, revisarlo 800 veces, mirar si nos lo ha falsificado, comprar un rotulador de esos de falsificación de billetes y pasarlo por todos lados. Pero bueno, le vamos a escuchar porque puede... Es plausible lo que va a decir, ¿vale? Entonces vamos a escuchar al señor Avilés. ¿El motivo es la entrevista para que se vaya de Rocío Ortega Cano? Está mi reunión aquí, están todos cantando que es imposible. Esa pregunta no le conviene. Pregunta clave y directa. ¿Es el motivo de que se haya ido Ortega Cano del Rocío? Porque aparte, porque no te aguanta, yo también me hubiese ido, es que me hubiese ido, pero bueno, es la exclusiva de que la ha leído por fin y ha dicho, ¿tú qué me estás contando de mi hija? ¿Mi hija no ha dicho eso? ¿Por qué atacas a mi hija? Y esquiva el tema. No, porque es que están aquí, porque tal. Ana María Aldón, que no cuela. Me conviene responder. Puedo alzar la voz, no me gusta, pero puedo. Eso es gatape. Que se quiere ir por la tangente. Se quiere ir por la tangente. Ya está. ¿Pueden subir el volumen por fan? Ya, ya, te lo vamos a subir. A ver, vamos a ver. ¿El motivo de la marcha de Ortega Cano del Rocío es que le cuentan los titulares y las respuestas de tu entrevista? ¿Ea? No, no. Entonces, ¿cuál es el motivo? Le mandan la portada. ¿Cuál es el motivo? Le mandan la portada. Voy con la segunda pregunta. ¿Quién le manda la portada? Ortega Cano se va del Rocío enfadado contigo. ¿Perdón? ¿Molesto? Es que me pone muy nervioso esta mujer, ¿eh? Cuando pone esas caras, lo que os digo, como el otro día Isabel González o no sé si fue Federico o Isabel, es que esta mujer siempre pone esa cara de... ¿Cómo? 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 De sorprendida cuando sabe absolutamente todo lo que le están diciendo. Es que es increíble. Se va Ortega Cano, tu marido. ¿Molesto del Rocío? ¿Pero quién ha dicho eso? No, 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 pregunto. Bueno, lo ha dicho mucha gente. No, no, no. No. Pero yo no la veo muy convencida. A ver, me dejó. ¿Qué vocecita más? No, 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 eso no es verdad, eso no es verdad. Vamos a recordar que es que está en medio de una tienda. Ana María, tú eres consciente, tú eres consciente que con la portada que has dado y con la entrevista que has dado te has cargado tu matrimonio? Entra fuerte aquí el Abrazapalmeras de Supervivientes, Antonio Aviles, ¿eh? Entra fuerte. Pero ojalá. Pero qué lindo. O sea, tú sabes que tú has tocado, tú sabes que tú has tocado, como se suele decir, has tocado un hueso duro. Porque todos sabemos lo que es Gloria y su hijo para Ortega. Y tú no has ido a tirar esta vez contra la hermana de Ortega Cano. Has ido a tirar, cañonazos, como ha dicho Raquel Boyos, contra Gloria Camila. No he ido a tirar por nadie. Hombre, lo ha... ¿Cómo que no has ido a tirar por nadie, Ana María? Por eso os digo, os he dicho al principio del directo, que a mí un día me va a dar algo. O sea, yo menos mal que reacciono con vosotros a todo esto entero y tenéis la posibilidad de llamar al 112. Porque a mí un día me va a dar algo con esta mujer. Porque no soporto que me insulten en la cara ni las hipocresías ni los cinismos. Con todo su rostro, con todo su gorro, nos dice que ella no, yo no he cargado con nadie. ¿Cómo que he cargado yo con alguien? Oye, pero que te has hecho una exclusiva atacando a Gloria Camila. Yo no. Oye, que mira que está aquí la exclusiva, que es que tú has dicho esto, esto, esto y esto. Ah, no sé, yo es que me fui al rocío, no lo sé. No sé. Un día me da algo, eh, os lo prometo. ¡Has tirado! Que conteste, que conteste. ¿Puedo hablar, puedo responder o... Por supuesto. ¿O ya lo dejo para la semana que viene? No, no, háblame. Yo no he ido a tirar con nadie. A mí me preguntaron que qué me parecía, además insistieron muchísimo, que me parecían las palabras y que qué poco, que qué poco cariño, ¿no? Había dicho Gloria, así que no fue mucho. Es que qué difícil. Que qué poco cariño había demostrado, había demostrado Gloria con las palabras. Entonces yo dije que yo entendía que no le gustara y que la colección no era para ella y tal, pero a mí no me habían puesto el vídeo. ¡Que no es mi pregunta! Que no es su pregunta, Ana María Aldón. Es que te estás yendo por la tangente, que te piensas que todo el mundo es tonto, tío. Que te piensas que todo el mundo es tonto y que no te vemos por dónde vas. Pero, ¿qué te crees? Que la gente que está viendo esto en su casa o nosotros aquí en el chat o incluso tus compañeros no se dan cuenta de lo que intentas hacer. Que te están preguntando de qué color es tu gorro y dices mi chaqueta es azul. Que me sale siempre por el Guadiana que mi pregunta es... Pues vente tú al rocío y intenta responder... No eres consciente, te la vuelvo a repetir que mi tono es alto. Te la vuelvo a repetir. ¿Tú eres consciente que has tirado cañonazos contra Gloria Camila y que Ortega Cano... Gloria Camila para Ortega Cano es sagrada? No te lo va a perdonar. ¿Quién? Que pa, Beltrán, te mando un beso enorme. Se piensa que somos como el maestro. Yo, au, algo. Es que a mí me pone muy nervioso esta mujer. ¡Tu marido! ¡Tu marido! Es que él me va a perdonar. ¡Yo, hija, yo! Es que a mí me da la sensación... Vamos, que no me va a perdonar el que... No chilles, no chilles. Porque me la veo en la puerta. A ver, ahora yo creo que ya le ha llegado la puerta. Bueno, tú me vas a recoger en tu casa, ¿no? Yo te recojo con la puerta. Oye, a ver, es que la información que le llega a... Pero no contesta, ¿eh? Os dais cuenta que no contesta. A los compañeros, la información que se maneja es que Gloria envía la portada a su padre y su padre ve la portada y dice, Y hasta luego, Lucas, Ana María, en el Rocío te quedas que yo cruzo Doñana para irme a Madrid. Y esa es la realidad. Es que yo no sé por la... No, 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 no. Pero contesta, Ana María. Vamos a ver, Ana María. Vamos a ver. Aníza, desaparece de mis chatos de bloqueo, ¿eh? Aquí, todo este grupo, que son 40 personas, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? 128, sí, venga. 45 personas. Podéis preguntar... Que no nos importa cuántas personas hay allí. Que no nos importa, Ana María Aldón, cuántas personas hay allí. Que contestes a las preguntas. Que no nos trates como tontos, por favor. Podéis... Hombre. Podéis preguntar... Ana María, que llevo desde el 2004 en la tele y me he comido unos pocos de rocío en directo. Y el pinganillo se escucha divinamente. Y si no, a tus amigos le dice que paren un poquito y nos puedes contestar. ¡Pum! Ana María, ¡pum! Mira qué cara se le ha quedado. Mira qué cara se le ha quedado a Ana María Aldón. Mirad qué cara se le ha quedado. Como diciendo ya, bueno, Raquel Boyo. Ha venido... Uf, que me está contestando Raquel Boyo, tú. Que este no es Avilés. Que es Raquel Boyo. Perdona, Raquel. Raquel, no, 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 no. ¡Hombre! ¡Me socas de descariño! No, 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 no. Tengo cariño, lo que pasa que... Por favor. No, a ver... Desde el cariño no me está... A veces escucha a Raquel y dice... No, no, si la tengo cariño, pero es que... ¿Qué, qué, qué? Como diciendo que se está riendo en nuestra cara. A Raquel Boyo me encanta, ¿eh? ¿Qué estás hablando? Sí, ¿qué estás hablando? Cariño, no, cariño. ¿Me estás hablando? Yo he tenido un directo y he dicho... No, déjate ahora. De hecho, en la feria me pasó. Me va a decir a esos 40 que se callen. A ver, Ana María, adelante, por favor. Así no puedo. Así no puedo. Pero, a ver... Yo no puedo. Ahora que estamos más tranquilos... Bueno, nosotros, tú no, porque allí está todo el ambiente. Estáis vosotros, pero yo no. Es que no lo entendéis. A ver, Ana María, si lo entendemos, pero nos da la sensación... Igual es una sensación porque estamos aquí en plató. Que escuchas la pregunta, pero la respuesta se desvanece. La que le conviene la entiende. No, es que me está diciendo... La que le conviene la entiende, efectivamente. Mira cómo a mí me escucha. Tío, cómo se le nota a Ana María Aldón, ¿eh? Es que esta gente que siempre se cree más listo que los demás, que siempre están diciendo lo listos que son, intentan... Todos son los más... Pues eso, los más Ana María Aldón, tío. ¿Qué te pasa, Ana María? Estamos callados, ¿eh? Que no escucho, que no escucho. Claro, es que no... Vosotros sí, pero aquí no. Pero a mí me escucha. ¿Puede enfocar para allá, por Dios? Pero a mí me escucha. No, 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 no. Enfoques porque, oye, estarán ahí divirtiéndose. A ver si vamos a ver a alguien y la vamos a liar. No, que enfoque, que enfoque. Vamos a hacer una cosa. Ana María. Ramón Gavarrón, un día me va a dar algo a mí con esta mujer, ¿eh? Tenemos una oleada de reacciones esta semana a tu entrevista. Los titulares decías que no tenías muy claro cuáles eran porque tú has dado respuestas. Yo te puedo leer algunos. No es el rey quien vino a verme a Plató, es mi marido el de todos los días. Yo no puedo hacer nada con lo que dice la hija de mi marido. Si alguien puede hacer algo, que lo haga él. Anda. Para mí Rocío Carrasco es la hija de mi marido. ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo gira y dice? Me voy a dar... Me disipo de la conversación. ...de Rocío Jurado. No me ha hecho nada y ni yo a ella. Rocío solo ha hecho una docu-serie diciendo que no fue acertada la decisión de su madre de casarse con Ortega Cano. Podría continuar y podría seguir. Hasta el momento yo creo... ¿Y he dicho algo que será...? No, no, sí, yo no voy a juzgar tu entrevista. Yo te recuerdo algunos titulares. Pero sí te voy a decir, Ana María, que la sensación que tengo es que tú estás liberada y me alegra muchísimo verte así, pero yo no sé si estas respuestas no van a molestar y herir y causar dolor a Ortega Cano. Apostaría a que sí. Apostaría a que sí. Bueno, pues ya habría tenido alguna consecuencia y a mí no me ha llamado para decirme oye, ¿por qué dices esto? Oye, ¿por qué dices lo otro? Es que no tiene decoro ni tiene respeto ninguno hacia su marido ni hace nada, ¿eh? Es increíble. Vamos a dejar aquí los clips. Voy a pasar directamente ya a ver si habéis puesto algún audio. Voy a poner aquí... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Os voy a poner aquí... El Instagram, ¿vale? A ver si habéis puesto algún audio. Ponemos aquí el chat. Porque yo no puedo... Ya se iban a acabar los clips y es que no puedo más con esta sección. Porque me pone cardíaco. A ver si habéis mandado algún audio. ¿Vale? A ver... Vale, tengo dos audios y primero... O sea, los puedo poner en la llegada. María del Carmen, el primero. Y luego María Ángeles, ¿vale? Y ya cortamos directo. Buenas noches, Javi. Te estoy oyendo y viendo, ¿no ves? Me encanta como hacen los programas. Te sigo, lejate la iglesia. ¿Qué tal estás? No se escucha mucho. He escuchado que... Que estás ahí viendo y que te gusta el canal. Te mando un beso enorme. María y Carmen. Unas gracias, cariño. Y vamos a ponerle María Ángeles, que siempre viene a tope. Hola, Javi. Buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches, María Ángeles. Ahora que ve yo, se se calla, nos sale el tío Pepe por ahí. Bueno. Se avecina tormenta... María Ángeles es que siempre a tope, ¿eh? Se avecina tormenta, aparte de la que está montando ya. Ortega Cano, ya veremos a ver. Ahora Ortega Cano se le va a poner lo del documoco. Que ahí, bueno. Cuando termine el documoco... Yo creo que ahí va a ser el momento donde Ana María Ángeles va a separarse. Se va a acabar viva la vida. Y esta señora va a ir a sálvame directa. Ya veremos entonces lo que pasa. Ya veremos entonces lo que pasa. Porque además hay una parte de la familia... Vamos a... Bueno, lo tenemos todos presente. Como es el yerno de Rosa Benito, que el día 13 empieza el pleito penal con esta gente. ¿Cierto? Esta tía va a montar un follón en toda la familia. O sea, en el único sitio que se han puesto de acuerdo para no ir, va a ir ella a trabajar. Y si no, ya lo verás. Esta acaba... Sálvame. Yo creo que es que es su objetivo, María Ángeles. Es que es su objetivo desde el principio. Pero esta también quiere acabar divorciada. En eso estamos todos de acuerdo. Por lo tanto... Ya le sobra. Ella ya ha alcanzado la popularidad. Ahora está ganando sus dineritos con sus exclusivas sus cosas. Seamos sinceros. Tiene cuarenta y pico años. Es una chavala. Y está abriéndose al mundo del famoseo, del dinerillo, de no sé qué, no sé cuántos. Y le sobra a Ortega Cano. O sea, no somos ahora aquí puritanos ni nada. Es la realidad. Por lo tanto, se avecina uno, una... Pero, joder, cuando empezó era mudita, pero nos ha salido bien el tío Pepe. Besitos para todos. María Ángeles. A ver si habéis mandado alguno más. Yo me veo, ¿eh? Es que se lave el plumero. Se piensa que... Lo mejor de todo es que se piensa que nos la cuela, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Bueno, pues vamos a terminar aquí el directo, ¿vale? ¿Dónde está? Bueno, yo buscando el chat. Vamos a terminar aquí el directo. Y nada. Esto es lo que quería comentarlo con vosotros. Porque es que yo los he visto. He hecho dos vídeos, pero digo, es que tengo que hacer directo. Porque es que me pone esta mujer... Me... Me crea hasta malestar, ¿sabes? Escucharla porque es que nos está insultando a todos. Hace la tonta. A sus compañeros, ¿os habéis dado cuenta? Estaban todos nerviosos. Estaban todos cardíacos en el plato. Porque no sabían... Es que tenían ganas ya de lanzar 200.000 preguntas. Porque dice, es que nos estás insultando. Y quería comentarlo con vosotros. Entonces, pues nada. No sé si mañana haré directo. Si hago directo, pues aquí nos veremos. Que paséis buen domingo. Y buen inicio de semana. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal. Estamos ya rozando los 40.000, ¿eh? Estamos ya rozando los 40.000. Así que os doy las gracias a todos. Y... Que descanséis. Un besazo enorme. Un besazo gigantesco. Me voy. Hasta mañana, ¿vale? A dormir. Todo es menos canija. Canija no. Canija castigada sin dormir. Y no? No, no. 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 Gracias.